...administradores, nada más, escuchen y no se enojen, pero nada más somos administradores de lo que Dios nos da. Cuando pasa el tiempo y nos quejemos porque no tenemos éxito, el éxito está porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Así de fácil, así de fácil. Oye, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no tengo el... ¿Por qué pularito si le va bien a mí? ¿Por qué me va mal? Porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Es una oportunidad ahorita de preparar su crédito. Es una oportunidad. Usted no está viendo chilipada el programa ahorita, usted no está viendo ahorita el programa porque se le ocurrió verlo. De veras, de veras, sienta un poquito más la inteligencia, aprenda un poquito más, conéctese más con su inteligencia, pasa las cosas por algo. Pero, ahorita es el momento de que usted levante el teléfono, hable, haga una cita con nosotros. Repito, yo no vendo casas. Yo le voy a preparar su crédito a usted para que usted pueda comprar una casa y no tire su dinero. No tire su dinero ya en renta. Ya no compre, ya no esté pagando caro los carros. No de cinco mil de enganche y setecientos por mes por una camioneta, señor. Ahorres ese dinero, puede ser cero de enganche y doscientos o trescientos por mes por su misma camioneta. Eso es lo curioso, eso es lo tonto. Eso es lo que yo digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué venimos de este país? Somos luchadores, somos gente trabajadora, gente honesta, gente que estamos trabajando mucho, como hormiguitas. Para que nos vengan y nos den lo que ellos quieran darnos, el vendedor. Lo que quiera vendernos, el vendedor de las casas. Lo que quiera vendernos, el vendedor de los carros. Usted escoja, pero para escoger tenemos que tener las armas. Y la mejor arma es saber el crédito que usted tiene. Saber el puntaje, saber por qué lo tiene mal, saber si alguien le está utilizando su seguro social o su team number. Y por eso no califica para comprar la cárcel o no califica para comprar su automóvil o su tarjeta de crédito. Háblenme, hagamos una cita, estamos aquí en Dallas. Trabajamos en toda el área de Estados Unidos. Trabajamos por internet o por FAT en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted conoce a un pariente, a un hermano, un amigo en California, háblenme. Háblenme, nosotros estamos certificados por el Estado de Texas para hacer ese trabajo, para ayudarle a obtener mejor puntaje de crédito de forma legal, legal y permanente. Tenemos seminarios. El día viernes 17 de julio a las 7 y media de la mañana en el North Lake College, que está en la MacArthur y la Sherry Grove en Irving, va a haber un seminario, va a haber gente muy importante regalándole su tiempo. Van a ir y no van a cobrar nada para explicar de sus productos cómo mejorar la calidad de vida en Estados Unidos. Va a haber unos médicos, va a haber una persona de mortgage, va a haber una persona de publicidad, va a haber una persona hablando de un business plan. ¿Qué es un business plan? A veces escuchamos, el business plan, no tenemos ni idea de qué es un business plan. Yo voy a hablar de crédito. El señor Romero que tenemos ahorita de invitado va a hablarles de lo que importancia que es la publicidad. O sea, usted amigo, usted hermano, tiene un negocito, corta sacate, vende tortas, vende tamales, pone chirroca, es electricista, cualquier actividad que usted haga, cualquier actividad que usted haga, tiene que publicitarla. Recuerde, como dice, como dice el dicho rancho, ya lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, la gallina pone el huevo y lo cacaraquea. Si usted no cacaraquea su negocio, nadie va a saber que existe más que su comadre y su vecina y su mamá. Usted tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse las pilas a hablar de su negocio. Si usted no es capaz de repartir 10 tarjetas de negocio por día, júrelo, porque su negocio no va a funcionar. Tiene que repartir por lo menos 10 por día, para que su negocio a la vuelta de la esquina, su negocio sea un éxito. Entonces, todo lo hecho lo vamos a hablar en el seminario, todo lo que vamos a platicar con usted. Nuestra finalidad es orientarlo, orientar a la familia hispana a ya no tirar su dinero. El teléfono, 214-783-8214.